¿Qué onda chavos de Ultra Televisión? Los saluda Maya, estamos aquí llegando a contagiar el buen perismo Estamos en el Halloween Transilvania, en el Morgan Fest Estamos felices de la vida porque vean nada más aquí el ambiente Voy llegando y ya me siento ambientada, vamos a ver a todos los buen peristas ¿De qué vienes disfrazado? De Jimbo, de los Simpsons Vengo disfrazada de la reina de corazones, de Alicia del País de las Maravillas De Wanda De Wanda, ¿y por aquí a quién vengo? Hola, me llamo Iván y vengo de Cosmo Vengo de Fox Muy bien, pues quiero que le enfoquen aquí bien al amigos ahí de Lo Hazo y todo Le echó muchas ganas ¿Por qué decidiste disfrazarte de Hitler? Es el mejor personaje que puede haber en la historia ¿Quién te convenció para disfrazarte así? Los dos, fue así como espontáneo Vine disfrazada de Katrina porque se me hace una tradición muy mexicana ¿Qué tal se la están pasando aquí en el Halloween Transilvania? Súper bien Me la estoy pasando súper bien y todo Pero sí, el maquillaje sí me costó unas cuatro horas por lo menos Chavos, les digo buen pedismo y qué es lo primero que piensan ¡Fiesta! ¡Buena onda! ¡Fiesta! ¡Claro! ¡Fiesta, buen ambiente! ¡Sien gente, buena onda! ¡La fiesta, buena onda! Nada de mala copa No excedernos, no exceder del alcohol Y sobre todo tener una buena conducta ante todo Pues yo creo que tendríamos que no excedernos principalmente Y tomar pero no en exceso Y no manejar tomado Si toman, tomen taxi por favor Chavos del buen pedismo Estamos aquí con Facundo Que se me está pasando súper bien En el buen pedismo, en el Halloween, en el Transilvania En el Morgan Fest Hay un consejo que me dio una vez Un güey acá en San Miguel Chicalco Que me dijo Kawishi Anotondoja La idea es Ok, sí, diviértanse Salgan de Reven Escotorren O sea, no se vayan manejando a su casa borrachos Hablarle a la exnovia borrachos Hay cosas de las que te podés Te podrías arrepentir el resto de tu vida Y la diferencia es Ese chupe extra, ¿no? Yo creo que mi consejo sería Tomen agua en la fiesta Y no se anden metiendo shots Porque uno no los controla Oye, pues ahí está Facundo El consejo para los chavos buen pedistas El que es un muy buen elemento para la fiesta Tenemos al Capitán Que se la está pasando Increíble en su fiesta Capitán ¿Cómo te la estás pasando? Increíble ahí Qué bueno que vinieron todos Y un Capitán nunca cae ahogado Recuérdenlo ¡Buen pedismo! ¡Buen pedismo! Vale chavos, pues me despido de ustedes Un placer estar aquí en esta fiesta de disfraces Súper originales Chequen nada más aquí el ambiente Yo voy a seguir con el buen pedismo No se olviden buscar nuestras cámaras Y checar www.buenpedismo.com Mandamos en los mejores eventos En la ciudad de Puebla Transmitiendo para Aguascalientes Para el DF, para Guadalajara Y para todo México Les mando un beso Y aquí tú es buen pedista siempre ¡Gracias!